Hoy seguimos aquí en el Congreso Internacional de la Carne, estamos en el stand de un laboratorio muy importante francés, Birbac, y nos encontramos con el director de la compañía en México, el señor Christopher Mago. Christopher, qué gusto volverte a encontrar, sabemos que el tema de la carne es un tema que les preocupa a ustedes en México, y por lo tanto la división de Birbac en salud animal, pues están haciendo mucho el enfoque para este tema, de salud animal en el ganado de carne, para tener carne de calidad. Pues es cierto, sí apostamos mucho a México en general, tanto como mercado y como país, con un enfoque, una prioridad en el mercado ganadero, estamos apostando mucho estos últimos años, particularmente al mercado de la carne, ganaderos de carne, vemos que hay una necesidad creciendo de carne, y de carne de calidad, que México tiene todo para ser un país productor muy competitivo a nivel mundial, tiene espacios, tiene gente capaz, tiene mano de obra a un costo competitivo, y además tiene una pasión, una cultura para criar ganaderos, eso lo vemos como lo más importante. La presencia de Birbac en México es corta, son pocos años de historia, pero una historia muy contundente con la calidad y de la investigación de Francia, porque sabemos que son innovadores la tecnología francesa, y entiendo que hoy en día el futuro es muy importante para ustedes, por ello están invirtiendo en crecer sus oficinas y su desarrollo en México. Absolutamente, tenemos este año 2014, es un año muy importante para nosotros por varias razones, primero celebramos 25 años de estar en México este año, y es el mismo año que estamos entrando en nuevas instalaciones, la empresa desde Francia decidió invertir casi 20 millones de dólares, en un nuevo sitio que tiene un centro de desarrollo, una planta de inyectable a nivel internacional para exportar y para el mercado de México, nuestras oficinas, almacén, logística, entonces pues estamos terminando la construcción de este nuevo sitio, lo estaremos inaugurando al final del año con nuevas líneas, pues es parte de apostar a México, como les estaba diciendo, por su mercado, sus competencias, vemos que podemos producir los productos de la más alta calidad, con la mejor relación de precio-calidad para el ganadero, y apostando al mismo crecimiento juntos con los ganaderos. Muy bien, ¿algún mensaje que quieras transmitir a nuestros audientes? Sí, el mensaje es que nos vemos como socios de negocio, tanto ganaderos como nosotros, laboratorios, sabemos que para 2050 tendremos 10 billones de gente, de personas, de consumidores en el nivel mundial, que el consumo de carne va a seguir creciendo, y no solamente va a crecer en cantidad, pero va a crecer en exigencia del consumidor, quiere una carne más sana, de mejor calidad, y por eso estamos para trabajar juntos en eso. Escuchamos también que tenemos que cuidar de contaminación del medio ambiente, es un eje de cuidado de la empresa, el nuevo sitio, por ejemplo, va a ser un sitio amigable para el medio ambiente, y parte de nuestra asesoría con los clientes es, cómo producir más, de manera más rentable y más amigable. Pues enhorabuena, pues amigos, esperemos más adelante las palabras que nos dice, y poder estar y enseñarles, mostrarles lo que es la nueva estructura que tendrán en Guadalajara. Y enhorabuena por ello, los felicitamos. Muchas gracias.